A la perra, a la garguita, a la chica, toma. A la que quiera, a la otra. ¿Tiene un uffi? La otra con, mira. Mira, si quieres darle a otro poquito, a ver si se te acerca. Muy bien, chica. Tocarlo no, porque cuanto lo vaya a tocar se va a disparar.